Así es compañero, buenos días. La delicada situación de los embalses en la capital es cada vez más crítica. Estoy con el ingeniero Carlos Hernández, gerente de la edición metropolitana del SANA-A. Si para junio, mediados de junio, no ha llovido, la urela prácticamente quedaría vacía, seca la represa. Es así, ingeniero, es un placer saludarlo. Buenos días. Mucho gusto. Sí, es una situación que se presenta todos los años en esta época al finalizar el verano. Entrando el invierno, la urela se recupera fácilmente con las primeras lluvias, que generalmente son a finales de mayo las lluvias. Hasta el momento nunca se ha llegado a un extremo de que llueva hasta junio en la segunda quincena. Esperamos que esta tampoco sea la primera vez y menos si la meteorología nos ha dado proyecciones de que va a llover en la última semana de mayo. Con esas posibilidades que nosotros trabajamos. En la planificación que se ha hecho de la extracción de agua de laureles. Pero la planificación, ¿de acuerdo ustedes así cómo va? La planificación, tenemos agua ahí y si no lloviera hasta toda la primera quincena de junio. Después ya no, ya no habría agua de que extraer de ahí. Pero, como le digo yo, y como todo aparenta, ya se terminó el fenómeno del niño, ya empezó a llover un poco, ya está lloviendo en otras regiones del país. Va a llover a finales de mayo. ¿La esperanza? El Metrolía nos ha dado esta esperanza y siendo así, mejoraremos inclusive creo que los servicios en junio. Hasta junio. Pero mientras tanto se mantienen, por ejemplo, hablemos del sector del lado que abastece Picacho. ¿Cada cuánto estarán enviando agua ahora? Picacho, a principios de abril lo pusimos cada cuatro días. Pero ha ido bajando, las lluvias allá en la zona de La Tigra tampoco han estado muy buenas y se ha mejorado, ha sido puntual. El primer día que llovió, el segundo lo más. Pero la producción de agua ahí es muy baja, como no tenemos almacenamiento de mil litros por segundo, que ese invierno ahorita estamos en 400. O sea, es bastante baja. Perdón, estamos en 350 ya hoy. Y va bajando, va bajando. Entonces no podemos distribuir agua igual que en las otras zonas. Igual ni cada cuatro días, estamos a cinco días. Estamos a cada cinco días ahí en el sector, todo el oriente de la ciudad, el cerro del Picacho, el bulevar Morazán, la avenida de los Proces, etc. Entonces el 25% de la ciudad está ya más afectada, esperando que nos lleve igual. Porque Picacho es la fuente que más nos entra agua más rápido de todas las que tenemos. Ahora, Laureles, Concepción, ¿cómo están los niveles actualmente y cada cuánto de estas represas se va a abastecer a las demás colonias y barrios de la capital? Ahí estamos iguales, cada tres días. El 75% de la ciudad cubren esas dos. 50% cubre Concepción y el otro 25% Laureles. Estamos cada tres días. Tenemos 16 millones de metros cúbicos de los 46 que agarran, o sea, un 35%, que tampoco es utilizable todo, porque el fondo ya no tanto. Estamos cada tres días, pero si Laureles baja mucho en estos días, como por la falta de lluvia, ahí sí vamos a tener que analizarlo cada cuánto damos una parte. En las análisis se hacen que se le aumenta Concepción para compensar, etc., pero esas medidas las vamos a tomar en la segunda quincena de mayo. Ya nos estamos nosotros constantemente con la gente de meteorología y hacemos nuestra planificación. ¿Cómo cree, por su experiencia, ingeniero, se lo pregunto, ¿cree usted que podría cambiar esto, mejorar los niveles de los embalses? Digo por el fenómeno que enfrentamos, como el cambio climático ya no sabemos qué esperar, ¿creen ustedes y esperan, tienen la esperanza que esto pueda cambiar? Digo porque hay mucha gente en la capital que se queja que no hay agua y hoy lo que usted me dice, que probablemente más bien los días se extiendan de no llenarse Laureles. Sí, estamos a 9 de mayo, creo, en unos 15 días probablemente ya empiece a llover y cambié para bien, pero en estos días que faltan tenemos que seguir un poco estrictos, con racionamiento, porque estamos bajos de nivel en los embalses, poca producción en la Tigra y así va a ir. Bueno, mantenemos igual, hay zonas altas en Tegucidad de Alpa ahorita que ya le está haciendo más difícil que le llegue el agua, como ven, más de 25 zonas, no colonias enteras, puntos, que se está haciendo más difícil. Entonces, por ahora estamos en esa situación crítica, se puede decir, pero con la esperanza de que cambie para bien en pocos días. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Hernández, gerente de la División Metropolitana del Zanahá. Ojalá llueva y nos caiga como agua de mayo esa lluvia, porque es importante. Necesitamos que los embalses se llenen, de lo contrario, Laureles para mediados de junio ya no tendría agua. Compañeros.